Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden Volverás al camino donde yo me quedé Volverás como todas con el alma en pedazos A buscar en mis brazos un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo no te quedes ni gota Ya la luz de tus ojos se comience a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás que mil besos los que tanto desprecias Van a hacerte llorar Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte, ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Aguanta corazón no seas cobarde Si te tienes que ausente Si te tienes que ausentar que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú sino los dos Yo sé que te vayas Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda querer profundamente Ahora pagaste Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo Te prometo que ella nunca la dejamos Donde quiera que de irla hay de llevar Y por esa calle vive la que a mi me abandono Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Pues ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mi me abandono Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Ella lloraba Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento De un sentimiento Que ella guardaba Que ella guardaba Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquilan Que pa' probar Lo de tus besos me olvidé Que me bastaron Unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado Hasta tu muerte Acá entre dos Acá entre dos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Hay en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Música Trigreñita hermosa Linda vas creciendo Como los catomos Que se encuentran en la flor Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Música Música Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mi Música Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música Si supieras chaparrita Cuanto te amo Es porque Tú eres el bien De mi vida Música Chaparrita Chaparrita Tú serás la consentida Y andale, andale Música Correspondele a mi amor Quien dice Quien dice que ando llorando Música Quien dice que ando gritando Que me muero Que me muero por tu amor Música Tu sabes que ando tomando Música Que solo ando navegando Entre copas De licor Música Y yo ni siquiera Me acuerdo de ti A que andas contando Que ya te perdí Música Música Mejor haz de cuenta Que fuimos Tú y yo Dos hojas Sin rumbo El viento Arrastró Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor Música No me hagas sufrir Ya tanto Música Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando pegando Música 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 Y aparece que voy cruzando el puente De Matamoros con rumbo a Vallehermoso Se divisan Se divisan las praderas Y mis ríos Y los cantares De los pájaros hermosos Música Música Adiós estados Unidos Me despido De tus bellezas Y tus artes Tan preciosos Tus edificios Aeropuertos Y otras cosas Y tus mujeres Son las rosas Música Son las rosas Una vez yo fui casado Y quedé desengañado De que la mujer Que llores por demás Música Nomás me salía la puerta La dejaba un poco abierta Se metía el cartero enfrente Y el echero por detrás Música Que feliz es el soltero Que se amarra el pantalón Ahora busco Ahora busco una soltera Como yo Música Ya no quiero ser tu esposo No lo creas que por celoso La faldilla nunca manda Si el que manda es el calzón Vengo a decirle a la que no me supo amar Que chingue a su madre Que chingue a su madre Música Ya la voy a abandonar Música Ya la voy a abandonar Música Que la fueran a tirar Música Música Lejos, muy lejos Música Donde no vaya a prestar Música Música Pero mi orgullo es que yo no le se Rogar Que chingue a su madre Música Y que la vuelva a chingar Música Que al verme me muestras Música 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 Y mi presencia te produce Enfado Música Música Y te hace daño que a buscar Te vengo Música Música Y vas huyendo siempre de mi lado Música Música Ojos que lloran sin saber de mi Música Música Y van llorando por el mundo entero Música 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 Pero tú en cambio me muestras Música 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 Música